Hola chicos y chicas, bienvenidos al capítulo 14 de Rawdanger. No, es el 15 ya, sí, 15. Esencia de nalgas firmes equivocadas, sí. Vamos a leer esta nota y luego seguiré hablando más. Folleto de conferencia. A ver, vamos a leer. Foro del proyecto GeoCity. Invitado especial Galvin Collenstein. Como ser un líder positivo. Fecha 16 de enero del 2011. Hora 5 de la tarde, no lo sé. Lugar centro cívico del Rai. ¡Ole! Voy a bajar el volumen otra vez. Vale. Orejas de conejo. Nos la podemos equipar. Mira qué mona ella. Y por desgracia tenemos esto de abrigo de piel. Bueno, si ayuda al menos a que la chica esté tapada, pues ¿qué vamos a hacer? Ya sabéis lo que pienso, ¿no? No al matrato animal ni llevar cosas de piel. Pero bueno. Boletín de notas. También lo vamos a leer. A ver, ¿qué nos pones? Ahí. Paige Meyer. Siempre estudia mucho y participa en los eventos de la escuela. Parece que ha hecho muchos amigos y es muy sociable. Le gusta ser el centro de atención. No me lo creo eso. Seguro que seguirá estudiando mucho y me gustaría verla. No sé si pone B, pero ahí pone B. Yo creo que en teoría significará verla. No sé. Y sí, ahora estamos otra vez con Rado Anger en modo maratón. Maratón porque ya os lo he dicho, ya tengo ganas de quitarme estos juegos. Porque me voy a volver loco si no los termino. Y estoy con Final Fantasy y puede parecer una tontería, pero yo me doy cuenta que no se me da bien tener tantas cosas a la vez y prefiero quitármelas de encima. Toma ya. Toma ya eso. ¿Eh? ¿Señor Salvage? Te rescataré y tendrás que estudiar. Huyo de este guarro. Porque en realidad es un pederasta que te cagas. Seguro. Toma ya. Muérete. Por loco. Paige, ¿estás bien? No podías hacer nada por el señor Salvage. No es culpa tuya. Vamos. Vale, ahora vamos a bajar por aquí. Vamos a intentar de que el vecino no grite más de la cuenta y haga estupideces para que no se acoplen en la grabación. Siento la... La... Los ruidos de fondo, lo siento. ¡Kelly! Siento llegar tarde. ¿Cómo estás? Bueno, tiene muy mala pinta, ¿eh? No sé. De pronto me siento fatal. Los demás han sido rescatados. El próximo helicóptero debería llegar pronto. Entonces esperemos. Paige, ¿podrías salir a echar un vistazo? Esta es la llave del gimnasio. Bien. Bien, 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 bien. Y como os dije, hoy sí que terminamos con el personaje de Paige. Directamente es súper corto, pero ya os decía en el anterior capítulo que era muy intenso, muy serio. Así que por eso espero que os haya llegado el mensaje más de alguno para no hacer bullying, no al bullying y más hacer amigos y amigas y olvidar a toda esta gente que es tan perjudicadora. Vale, por aquí también nos vamos a encontrar a nuestra señora y la mejor del juego de la saga, que es mi favorita. ¿Quién va a ser? La señora de las joyas. Que luego dice una cosa Paige que es muy curiosa. ¿Eh? Tú, tú te pareces mucho a mí. ¿De qué hablas? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? La tercera. ¿Qué haces aquí? Estoy esperando la nave espacial. ¿Eh? Tú y yo somos muy parecidas. Ten, toma esto. Recordad que no es porque yo no quiera leer bien el texto. Lo que pasa es que yo creo que la han traducido mal en algunos puntos porque AD se refiere a las chicas en masculino. Y alguna vez también ha pasado que cuando he estado jugando he visto que cuando salían chicos también se referían en femenino a los chicos. Entonces yo creo que ahí hubo algún pequeño error. Bueno, no se puede ser perfecto. Hacen lo que pueden. Vale, nos acercamos aquí. Y también esta caja fuerte. Si hacemos esto nos saldrá una mini escena secreta. Me han metido en una caja fuerte. Parad. Venga, ya vale. Debo ir al gimnasio. Se me olvidó. Es hora de mi venganza la primera. Debo ir al gimnasio. No sé si algún día me animaré a hacer... No diré nada mejor. Pero si un día veo que puedo... Tampoco prometo nada. Que puedo hacer el especial de... Bueno, estos finales que pasaría en plan negativo y venganza. Pero no lo quiero enseñar porque no me... No sé. Es como que al mismo tiempo sí que quiero enseñarlo para que veáis lo que pasa. Pero tampoco quiero que lo veáis porque es negativo. Y a mí estas cosas no me gustan. Todo lo que tenga que ver con venganzas y cosas así. Ya os digo yo que no es por molestaros. Pero no sirven de nada, la verdad. Mejor pasar, ignorar y ya está. No os pongáis a la altura de esta gente, de verdad que no. Hablamos con la profesora. Bueno, más que nada para que nos salga esta escena, si no, no nos sale. ¡Oh, no! Un doctor muy raro. Que aparece gente muy extraña en esta escuela, ¿eh? Es mucho peor de lo que pensaba. ¡Esto se ha acabado! ¿Quién eres? ¿Por qué te asombras? No preguntar nada. La primera. Disculpa, ¿quién eres tú? La situación es mala y necesito tu ayuda. Debes salir de esta zona tan pronto como puedas. ¿Qué hay de las inundaciones? ¿Cómo está la ciudad? Vamos, un helicóptero llegará a la azotea. No puedo ir. No me lo merezco. Debo quedarme, pero vosotros debéis salir de aquí. ¡Kelly! Muy bien, vamos a la azotea. Bueno, pues, y de repente... ¡Milagro! ¿Quién será esta chica? ¡Eh, Paige! ¡Ayúdame! Y en realidad la tiz de doblaje que está haciendo... En ese momento la chica está... Lo dice muy secamente. La ha dicho... ¡Eh, Paige! ¡Ayúdame! ¡Eh, date prisa! Te perdonaré si lo haces. Pero... Yo no he hecho nada. No importa lo que hayas hecho. Porque te perdonaré... Por ser tú. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué quieres ahora? ¿Quieres tirarme del pelo? ¡Ja, ja, ja! Vamos, no me siento bien. No puedo andar. Llévame contigo. Habla así. Habla así. Ayudar a Emily a subir juntos. Seguro que quieres mi ayuda. Te ayudaré si te disculpas. Reírte de ella, mirarla y dejarla la tercera. Te ayudaré si te disculpas por todo el daño que me has hecho. Lo siento mucho. Por favor, llévame contigo. Es muy poco creíble, la verdad. Pero yo voy a insistir a que se arrepienta más de lo normal. Lo siento mucho. Estaba equivocada. Y ahora vamos a ponerle... Venga. La segunda. ¿Por qué quieres mi ayuda? Sí, vamos. Vaya respuesta. Emily, no sé, ¿eh? No vas a... Seguro que quieres ayudar a Emily. Ya me lo dice el juego como diciendo seguro, ¿no? Piénsatelo, ayúdala. Yo no sé, pero Emily, no estás consiguiendo que... Paige, gracias. No estás consiguiendo, Emily, que los espectadores... De las nalgas firmes y los que me siguen... Les convenzcas mucho. Yo porque te pongo voz. Pero si te escuchan en la original, ya os digo yo que habla muy seca. No parece que esté arrepentida ni de coña. De hecho, cuando al principio le hablaba a Paige, le ha dicho... Oye, Paige, venga, que estoy cansada. Ayúdame, vamos. Y es para decirle... ¿Y me sigues hablando tú así después de lo que me has hecho? No, guapa. Así no van las cosas. Así no van las cosas. Vale, salimos por aquí... Y nos vamos a encontrar al penúltimo personaje del juego. Que ya será... Eres un desgraciado. Eres muy guapo. Pronto llegará un helicóptero. No decir nada. Un helicóptero aterrizará pronto en la azotea. Y nada, el chico es súper amable. Bueno, ya decidí de antemano que este es el único personaje que no nos deja poner nombre. Simplemente ya lo iréis viendo hoy en este capítulo porque... Entonces, para que les iba de consuelo a alguien y... Porque... Sobre todo al espectador, pues está un poco confuso y porque ve que no le he puesto nombre. Es porque simplemente no nos dejara. Ya lo veréis con la opción del juego. Tenemos que ir arriba en las escaleras de esta zona también. Para ir al helicóptero. Y a este chico le va a poner Javitucci su nombre. Porque evidentemente faltaba Javitucci y Meteojorito. Que son mis amigos de Resident Evil of Break. Y como habéis visto, todos los nombres que he puesto en esta saga. Ha sido porque son gente que ya conozco de muchos años. Entonces, se merecían estar ahí como que los quiero un montón. Ellos ya lo saben. Entonces, si Javitucci ves que tu nombre no sale. No es porque yo no quiera, sino porque el juego yo en ese momento cuando lo jugué. Pensaba que sí que me iba a dejar como todos los personajes. Y nada. ¡Ostras! Se ha muerto. ¡Ha muerto! Lástima. Pero bueno, Paige ha hecho lo posible. ¡Nah! Se ha engañado, ¿eh? Seguro que habéis pensado que se había muerto. O se había caído. En ese momento. Ese día, Emily me llevó a la azotea. Emily, ¿qué quieres hacer? Tranquilos, chicos. Paige puede conseguirlo. Ella sabe que aquí no tiene amigos. Seguro que hará la lección correcta. ¿Verdad, Paige? No vuelvas a esta escuela. Sí, no vengas el próximo semestre. Será mejor que no vuelva... Que no vuelvas a aparecer por aquí. En este caso estaría bien corregido. Paige, ¡ayúdame! Ayudar a Emily, mirar abajo y reírte de Emily, gritarle a Emily, no puedo ayudarte, dejarla. Son muy tentadoras, ¿eh? Qué cruel es el juego. Paige, siento mucho lo que te he hecho. Por favor, perdóname. Perdonarla, ayudarla, no decir nada, pensártelo. Aquí más de alguno diríais no perdonarla. Con mucho ayudarla o pensártelo. Aquí lo entiendo más, ¿eh? Te perdono por todo lo que me has hecho. Gracias, Paige. No puedo creer que me salvaras. Lo siento de verdad. Gracias. De hecho, estas opciones son las más válidas porque ayudarla significa que en el fondo... Yo siempre lo he dicho muchas veces. Yo... Hay cosas que yo no puedo perdonar. Lo siento mucho, soy así. Hay cosas que sí, pero hay otras cosas que no. Como cuando dices, te puedo perdonar, pero no olvido. Pues esto yo creo que va un poco igual, ¿no? Dices, puedo ayudarla porque soy humano y no soy tan monstruo como para dejarla tirada. Me alegro de que estés bien. Bueno, subamos al helicóptero y salgamos de aquí. Y más que nada porque tú puedes decir, bueno, le he salvado, pero eso no quiere decir que sea mi amiga. Que cada una tenga su vida. Pero a veces también por esta situación luego hay gente que no lo sabe, pero a lo mejor tiene una mejor amiga o un mejor amigo que en su vida pasada tuvieron ahí un conflicto muy fuerte. Y luego a partir de sucesos así, de verdad se han hecho amigos de verdad y nadie se imaginaría que tuvieron un pasado turbio y ahora súper bien las dos, ¿sabes? También puede pasar. También está bien perdonar y no ser vengativo, como siempre os digo. Pero aquí es bastante reflexionativo, ¿eh? Ya me diréis en los comentarios. Memoria de Paige Meyer. Yo supongo que nunca sabré por qué Emily Rose me acosaba constantemente. Siempre me acusaba de las cosas más estúpidas. Me empapaba con agua sucia del baño. Me ponía chinchetas en los zapatos. Me insultaba y me pegaba. Pero cuando la inundación golpeó la escuela, nuestra relación cambió. Cuando Emily me pidió ayuda en el gimnasio, vacilé un poco. Le ayudé y subí a la azotea. Cuando Emily casi se cae de la escalera, me pidió ayuda de nuevo. Yo la ayudé a levantarse. Decidí perdonarla. Y llegamos a la azotea. Aquí sería poner énfasis como ya las últimas palabras de Paige. Y sí, ya hemos terminado con Paige. Y ya por fin nos toca el penúltimo personaje que ya no hay nada más que decir. Es el mismo chico que acabáis de ver ahí, hace unos minutos. El rubio, que en teoría sería Javi Tucci, pero no me ha dejado. ¿Ves? Es el único personaje que no me deja ponerle nombre. Pero este iba a ser tú, Javi. ¿Eh? Este buen horro. Tiene 26 años. Eh, estás despierto. Bien, un hombre vestido de azul te ayudó. Me gustaría que hubiera dicho su nombre antes de irse. No sé si se refería a Aidan Chase. ¿Quién eres? ¿Has estado aquí todo el tiempo? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Venga, la segunda. ¿Has estado aquí todo el tiempo? Quiero hablarte de David. Por eso te he estado buscando. Por eso te he estado buscando. Me preocupaba cuando despertarías. ¿David? ¿Sí, tu colega David. David. Fragmento de memoria obtenido. Fragmento de memoria obtenido. Nombre Brasil. Fragmento de memoria obtenido. Nombre David. Fragmento de memoria obtenido. Empleo colega de David Brasil. Espera aquí. Traeré algo de comida. Oh, se ha desmayado. Está inconsciente. Su cuerpo está muy caliente. Debería buscar a alguien. Dejarla en paz. La primera, por supuesto. Debería buscar a alguien. Pues sí, es el primer personaje que nos dejan usar en el juego que ha perdido la memoria, que no le podemos poner nombre. Y que va a tener un extra que tenemos que poco a poco recuperarle su memoria para que haya más desenlaces con el juego y muchas más cosas. Cosa que este personaje también es una de las que más odio porque creo que tiene muchos finales y es bastante lioso. Ya es bastante complicado conseguir sus cosas como para que encima tengamos que hacer más y más y más y más cosas. Pero bueno, al juego nunca le basta nada. Siempre dice que aunque te parezca complicado una cosa, vamos a subir el listón. Como si no lo tuvieras ya. Y acabo de descubrir por este instante que sí que la papelera puede sernos útil y la gente, bueno, este hombre que siempre está cogiendo la basura porque realmente sí que te puedes equipar las cosas. Sí, lo acabo de descubrir. Y no me digáis cómo, pero lo enseñaré en este vídeo también. Aquí va a haber de todo. Hemos visto la page, hemos visto este personaje nuevo. Vamos a ver cómo se pone la ropa de otros momentos que no podía que sí que se puede poner. Así que si aún todavía estáis jugando al principio que sepáis que si habéis pasado este juego una vez y estáis jugando en modo extra, modo difícil y todo eso podéis hacer todo esto que estoy haciendo antes de enteraros aquí. Esto también nos va a ir muy bien para la mujer. Aquí os diría que consigáis todo casi. La cinta adhesiva. Ya que vamos a intentar reconstruir. Aquí también va a haber un capítulo especial de lo completo que está. Que aquí también vamos a aprender a hacer como algo para la barca que van a utilizar. Que luego estos personajes tendrán que ir a coger como una especie de barca y cómo harían para hacer los remos y todas estas cosas sin tenerlo. O sea que el juego aquí también te va a enseñar a cómo reconstruirlo si nunca lo has hecho. Sí, muy completo va a ser este personaje. Por suerte creo que también va a ser de los personajes igual de cortos. Parecido como muy corto al hombre este del Isaac. Este va a durar más o menos como el Isaac. Sin duda la page es la más... Como habéis comprobado es la más cortita de historia de todos los personajes que hemos hecho. Esto es importante que ya os digo que lo consigáis todo porque van a ser la clave para luego poder irnos de aquí. Este es el menú para la cual sirve para unir las piezas pero todavía no se puede hacer nada. Esto sí se le pone la cinta adhesiva más la caja de cartón porque lo vamos a usar con un personaje que lo va a necesitar por aquí. Bueno, un personaje no. Un figurante de la zona. Aquí como me llevé el paraguas de Isaac esto es lo que más me fastidia porque claro, en el fondo digo Isaac también me hacía falta el paraguas porque va a llover y se va a mojar. Pero me arrepiento porque si no hubiera cogido el paraguas ahora lo podrá usar este chico. Vamos a ir por esta zona de aquí donde está la parte azul pero antes de ir a la parte azul tiramos todo recto a ese sitio y veremos ahí un chico. Le vamos a dar el cartón. Buf, hace mucho frío. Ojalá tuviera más cajas de cartón para protegerme del viento frío. Le vamos a dar a... No sé si ir a dar realmente. Sí, muro de cartón. Ya está. Sí, eso es. Vamos a unirlas. Y ahora lo juntamos. Sigue haciendo frío pero me siento mucho mejor. Muchas gracias. Tome esto. Nos da un gorro de cocinero. Aquí también descubrí cómo se podía poner las cosas mediante este menú ahí por el rintintín de las veces que lo utilizo. Madre mía. ¿Seguro que estás bien? Eres médico, ¿verdad? Gracias. Me siento aliviada. ¿Habéis visto? Dice aliviada y es un chico. Es lo que os decía antes. Van cambiando los sexos el juego por un error que tuvieron ahí. Y aquí se puede poner el gorro. Sí. Y más cosas que iremos viendo mediante este capítulo. Aquí hay dos sartenes. También nos las llevamos con nosotros. Al otro lado había... unas gafas de... culo de vaso. ¡Ay, qué horror! Yo no las quiso poner. Yo creo que Javi, tú chiste bien sexy que no le pongas... Ahí esas gafas tan horrorosas. Vale, pues ahora creo que tenemos que ir a la zona esta que es azul que está aquí al lado si no recuerdo mal. Y hay como una especie de refugiados allí dentro. Nos juntamos por aquí. Ahí está. Lo siento, no puedes entrar aquí. Si necesitas algo, hablemos fuera. Ya ves tú, con el espacio que hay y no puedo hablar adentro. ¿Qué pasa? Hay alguien inconsciente. ¿Por qué no puedo entrar? Solo estaba echando un vistazo. La primera. Hay alguien inconsciente en la lavadería. Vamos. Me he quedado sin voz. Ella parece agotada. ¿Qué opina, doctor? Eh, aquí... Examine el paciente. Estamos en cuadro. Eh, es toda tuya. Me acabo de liar. Me acabo de liar. Eh, realmente soy médico. Fragmento de memoria obtenido. Doctor. Vale, ahora vamos a usar eso que nos acaba de dar. Todavía tiene fiebre. Necesito bajársela. Ahora sí que vamos a utilizar lo que nos encontramos la otra vez. El parche helado. Está estable, pero necesita cuidados. Vamos a darle el spray. Este de aquí. Dos. La tos suena mal. No sirvió de nada. Y tenemos que volver a examinarla. Pero yo sí... No sé qué hice que... Que nada. No lo hice. Porque cuando la volvemos a examinar dice que da a entender que tiene frío. Y entonces cuando diga ese mensaje tenemos que volver a donde estaba el hombre ese que acabamos de encontrar y nos dará una manta para que le pueda bajar más fácilmente la fiebre y todo lo que le está pasando a la pobre chica. Si vamos a esta esquina vamos a conseguir otro material que nos hace falta que es este de aquí. El remo. Las otras cosas que vamos a utilizar con los otros objetos nos servirán para otro tipo de cosas supongo. Pues quise comprobar porque digo esta chaqueta le quedaría bien a él y lo comprobé con esto a ver si funcionaba. Chaqueta de montar. Me la llevo y os digo cómo se puede usar porque da la sensación que si no lo veis con este vídeo y os ha pasado como a mí da la sensación que no os lo podéis poner. Tenemos que ir a equipar nos vamos a la sección donde toque esa zona ahí y ya la tenemos para ponernosla. tan fácil como esto o sea que realmente sí que podemos usar los objetos que nos han dejado. Lo decía porque me frustra saberlo ahora porque ya estamos en el penúltimo personaje y esto ya lo podía haber hecho con los otros personajes y los podía haber puesto divinos. Pero nada, nada. Siéntete siéntete privilegiado Javi porque gracias a esta idea tu personaje es el único que puede lucir el más sexy como voy a poder con toda la ropa que ponga disponible ahí. Madre mía. Ok, seguimos por aquí. Vamos a hablar otra vez con... Bueno, vamos a examinar otra vez a la chica. Aparte de que me voy a calentar mucho en este juego porque el agua no para de darme así que vamos otra vez a examinarla con el... No me acuerdo. No se llama así ya os digo yo que no por eso no lo digo. Su cuerpo está temblando necesita una manta o algo. Ahora, por haber dicho eso sí que nos dejará hablar con el hombre este para que nos dé la opción de la manta. Es la única forma de que se levante la chica. Sí, ya lo sabemos que no me quieres dejar entrar. Y ahora el paciente tiene frío que tome esto. Ya tenemos la manta. Pues vamos otra vez al mismo sitio. Habéis visto enseguida ya estoy en muerte con esa lluvia tan fuerte. Y es eso que cada dos portas está lloviendo aquí. ¡Ay, Dios! Vale. Y ahora vamos a poner el menú usar manta. Representa que ha pasado unos minutos después porque esto en segundos mira lo que ha pasado, ¿no? Se levanta mágicamente. Ven conmigo, por favor. David estaba... No te conozco a ti ni a David. No sé quién soy. No sé por qué estoy aquí. No recuerdo nada. La cuarta. No recuerdo nada. Iván, debes ser tu cabeza. Debes tener amnesia. ¿Iván? ¿Ese es mi nombre? Oh, no. ¿Has olvidado tu propio nombre? Tu nombre es Iván... Iván Kotlov. No sé si se dice así. David y tú sois buenos amigos y él era mi novio. Eh... Hay algo que quiero decirte. He oído que David fue asesinado por su hermana. No puedo creerlo. David siempre hablaba de su hermana. Se llevaba muy bien. Quiero saber qué le pasó a David en realidad. Pero tengo miedo y no puedo hacerlo sola. Fragmento de memoria obtenido nombre Iván y lo mismo del Kotlov. Kotlov o como se diga. Obtendrás fragmentos de memoria en las conversaciones. Conéctalos usando tu talento especial recordar. Hallar y restaurar tu memoria. Por favor ven conmigo a examinar el apartamento de David. Vale, iré contigo. Bien, puedo saber más sobre mí mismo. Iré a cualquier parte contigo. No tengo nada mejor que hacer. En verdad no quiero. La segunda. Ya que eso ayudará a que él pues recuerde más fragmentos y es importante que los recuerde. Vale, iré contigo. Puedo saber más sobre mí mismo. Buena idea. Si vas a casa de David puedes recordar algo. David vivía en el complejo llamado Apartamentos Lattmark. No está lejos de aquí. No sé cuántas veces he visto a esta mujer en el juego. Con Amber Brasil. Creo que también la vio Isaac. Creo que también la vio los protagonistas del principio. Porque la ayudamos en un accidente que le pasó. Que esto también lo vamos a ver porque le pasó ese accidente en este ramo de juego. Nos vamos por esta zona de aquí ya que esto ayudará a que cuando salga esta escena para que podamos usarlo del barco. La carretera está inundada. Necesitamos una barca o algo que flote. Ah, recuerda que hay un refugio cerca. Puede que encontremos algo. Volvemos a hablar con el hombre de aquí y nos acercamos al colchón azul y vamos a fingir que lo necesitamos para descansar porque creo que si le poníamos que lo queríamos usar de barco no nos dejó usarlo. Una cosa muy rara pero es mejor engañarlo porque creo que le puse así de paso que lo queríamos usar de barca y decía que no, que lo necesitaba para su gente. Pero en cambio si le mentimos y hacemos que vaya hasta allí ya directamente lo ponemos en el agua y la escena ya lo hace solo y no pasa nada. Le vamos a dar comer con ella ahí está. Usaremos el colchón inflable de barca fragmento de memoria colchón inflable. Vale, vamos a hablar con él. ¿Para qué es el colchón inflable? Quiero usarlo de barca lo quiero para descansar para atender a los heridos. La segunda. Lo quiero para descansar. Entiendo, ella aún no está bien, ¿no? Bueno, te ayudaré a llevarlo. ¡Venga! Esto es muy falso porque en teoría me están saliendo unas gotas ahí también en el juego y representa que esto es un techo. O sea, me está cubriendo de la lluvia. Entonces da a entender que me mojo igual. Venga, que el paraguas es el único que me protege, ¿verdad? Es que... ¿Qué? ¿Eso es? No puedo decir nada. No soy un médico experto. Tener cuidado. Las inundaciones pueden extenderse más allá de esta zona. Bueno, ten cuidado. Y sí, mágicamente. Mágicamente ya podemos usar esto. Ese es el apartamento de David. Es el número 402. 402. Vamos. ¿Cuánta gente ha ido al departamento de David? Amber Brasil, Isaac, la periodista, estos dos. Madre mía. Aquí está. Se debe, ¿verdad? Eh, ¿qué haces aquí? Era lo peor que podía pasar. Tu investigación ha causado el desastre. ¿Eh? ¿Mi investigación? Doctor Spreece, ¿de qué está hablando? Oh, me acuerdo de ti. Eres la novia de David. Siento lo de David, pero él se lo merecía. ¿A qué se dedicaba David? Pregúntale a Iván. La culpa es de Iván y de David Brasil. Bueno, me alegro de verte por aquí. No es demasiado tarde. El contenedor ha ido a parar al campus del instituto. Voy a comprobarlo todo. Quédate aquí y busca una forma de destruir el... Uy, ¿esto cómo se dice? Nos vemos luego en el instituto del Rai. Información de memoria obtenida, Echindra y relaciones. Fragmento de memoria obtenido. Echidna. Echidna. Le vamos a llamar... Como se hace tanta gracia eso, pues así. Bueno, pues luego leeremos todas estas opciones en el próximo capítulo porque ya no podía guardar. Estaba haciendo largo. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en el capítulo 16 y a ver si se termina ya este personaje o en el 17 y ya casi ya se acerca prácticamente el final de Raw Danger. Besitos en las nalgas y nos vemos muy pronto en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.